de qué manera ustedes van a poder usar la herramienta de dibujar tabla. Bien, acá yo les dejé este ejemplo de tabla. Como verán, es una tabla asimétrica, no tiene ni sus columnas ni sus filas iguales, así que vamos a tener que usar la herramienta de dibujar tabla. Bien, para eso vamos a tener que dirigirnos a la sección insertar y acá vamos a encontrar el botón tabla. Ingresamos al botón tabla, bien, no vamos a usar ni la primera opción que son con los cuadraditos, que podemos hacer una tabla de 10 por 8, ni a la segunda opción que es insertar tabla, que nos deja poner la cantidad de filas y columnas que querramos, sino que vamos a tener que tomar el botón que se llama dibujar tabla. Bien, una vez que los tomamos, fíjense en que se convierte en un lápiz mi cursor, ¿sí? Yo les dejé este ejemplo acá del supermercado de esta tabla para que podamos realizar una igual o parecida abajo, ¿sí? y que vean cómo se hacen con los pasos que, para poder realizarla. Una vez que ustedes tienen el lápiz, voy a bajar un poquito la hoja, ¿sí? Lo primero que se recomienda para hacer una tabla simétrica, donde sus columnas y filas no son iguales, son que hagamos la parte exterior, o sea, la parte de afuera primero de la tabla, este rectángulo. Vamos a dirigirnos abajo. Entonces, haciendo un clic y arrastrando, yo voy a poder realizar lo que es el rectángulo, ¿sí? Bien, acá tenemos el que ya hicimos y acá arriba estamos haciendo uno nuevo. Vamos a hacerlo igual. Bien, luego lo que tengo que ver es bien cómo está dividido lo que son sus columnas y filas, ¿bien? Nosotros podemos ver que en la primer parte, donde dice supermercado, fecha, número de factura, cliente y dirección, está en una parte lo de supermercado y en otra la de la fecha y el número de factura. Bien, pero digamos hasta dónde podemos hacer esta columnita. Bien, hasta concepto nada más. Entonces, lo conveniente es poder realizar una fila que vaya de lateral a lateral, ¿sí? Siempre nos tenemos que fijar eso porque yo no puedo dibujar una columna pequeñita ahí y dejarla en el aire, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar lo que es la primera fila y ahí empezamos a dividir. Por un lado, que hay que hacer esto, hago un clic en el lateral y arrastro y suelto el clic. Acá, entonces, vamos a poder escribir supermercado en mofletes. Y del otro lado, fíjate que tengo que hacer varias filas y en el cual tienen que estar divididas. Entonces, en la primera fila yo puedo hacer la línea horizontal de la fila. Entonces, me paro sobre el lateral este que acabo de hacer y hago un clic y arrastro. Y ahí ya tenemos para poner la fecha. Está dividido al medio. Bueno, entonces hago otro clic acá en el lateral y bajo y lo suelto al mouse. Ahí ya tenemos para poner la fecha. Ahora tenemos que ponerle el número de factura. Está a lo largo, así que es un clic y arrastro y suelto. Luego tenemos para poner el cliente. Clic, arrastro y suelto. Y vean que se va agrandando solo. Y luego lo que es dirección, ¿no? Entonces, nos quedaría fecha, número de factura, cliente y dirección. Bueno, ya tenemos todo en la parte de arriba. Ahora tenemos que seguir con estos títulos que son código, cantidad, concepto, precio y importe. Para eso también fíjense que tenemos una línea horizontal que cruza de lateral a lateral en mi tabla. Entonces, hago un clic y arrastro y suelto. Y ahí vamos a poder empezar a dividir lo que es la columna de código, la columna de cantidad, la columna de concepto, precio e importe. Pero fíjense que si yo dibujo, empiezo a dibujar esta columna, no llega hasta abajo. ¿Sí? Entonces, yo si hago un clic acá, hasta abajo, no lo voy a poder hacer. Primero lo que tendría que hacer es la fila de total de factura para que tenga una división la columna. Entonces, me paro en el final, dejo un espacio, clic, arrastro y ya tengo para poner acá el total de la factura. Y bien, me fijo cuántas columnas tengo. Código, cantidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por acá más o menos. Código, por un lado, cantidad, código y cantidad. Por el otro tengo concepto que es el más largo y se divide por último en precio e importe. Entonces, hago un clic y arrastro para precio, otro clic y arrastro para importe. Muy bien. Entonces, ahora ya tengo toda mi tabla asimétrica dibujada con la herramienta dibujar tabla. Para poder sacar el lápiz, doble clic. Una vez que tengo doble clic, voy a poder escribir. Supermercado. Se llama el mofletes. Muy bien. Por acá vamos a hacer un clic porque tenemos que poner la fecha. Luego tenemos el número de factura. ¿Sí? Recuerden que ese círculo se hace con el shift y el botón que está al lado del 1 en el teclado. Muy bien. Número de factura, cliente y dirección. Que es lo siguiente que sigue. Y debajo, dirección. Muy bien. Luego de tener esto, fíjense en que nosotros tenemos que pintarlo. Bueno, acuérdense en que pintar donde dice supermercados en moflete es hacer un clic solamente, ir al inicio y en el botón sombreado lo van a encontrar. Eligen el color amarillo y lo van a poder pintar. Otra de las opciones es que cuando vos haces clic adentro de la tabla, va a salir esta nueva sección que se llama herramienta de tabla en diseño y presentación. Acá en la parte de diseño también van a encontrar el sombreado para poder pintar toda esa parte de la tabla. ¿Bien? Fíjate que esto también lleva amarillo. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos la parte de cliente. Ah, acá nos falta una división entre cliente y dirección. O sea, una pequeña columnita. Si pasó eso, nos vamos otra vez a insertar tabla, dibujar tabla. Perdón, dibujar tabla. ¿Sí? Y hacemos la pequeña división de lo que es esta columnita. Doble clic se va. Otra vez clic en la tabla. Herramienta de tabla diseño. Y ahí voy a elegir el color verde que es el que va. Otro clic en dirección. Y en sombreado otro clic porque va en verde. Luego tenemos código, cantidad, concepto, precio e importe que ustedes lo van a escribir. ¿Sí? Bueno. Y después de escribir esto nos vamos a fijar de qué manera podemos empezar a alinear. ¿Sí? Esto que está escrito. Bueno. Bien. Vamos a empezar con supermercado de monoflete. Fíjense que dentro de lo que es la celda está flotando. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener que seleccionar lo que escribimos e ir otra vez a herramienta de tabla, pero esta vez en presentación. Vamos a encontrar en la parte de alineación estos nueve cuadraditos que nosotros vamos a usar el del medio. Porque hace que flote mi texto. Bien. Luego ustedes tienen en toda esta fila de código, cantidad, concepto, precio e importe que es de color rosa. Entonces seleccionan todo. Vamos a diseñar nuevamente. Y en el sombreado vamos a elegir el color rosa que acá no lo tengo. Me voy a ir a más colores. Y voy a elegir el color rosa que ustedes quieran. Ahí le damos a aceptar. Bien. Y tenemos todo eso. Ahora tenemos que empezar a alinear. Fíjense que está todo centradito. Está todo en el medio. Cambio el código, cantidad, precio, concepto e importe. Entonces lo selecciono, me voy al inicio y ahí tengo la alineación de centrar. Así que lo centramos. Muy bien. Por último me falta el total de la factura. Que eso se hace un clic. Se pone total factura. También van a seleccionarlo. Lo vamos a alinear al centro. Y vamos a ir a herramienta de tabla diseño para ponerle el sombreado color rosa como ya estaba. Ahí está. Fíjense que falta un detalle acá. El de importe, precio, importe sigue hasta abajo. O sea que me faltó una pequeña columna por acá donde termina. No la terminamos hasta abajo. Ahí tenemos la otra pequeña columna. Doble clic para sacar el lápiz, me voy a diseño y pinto el sombreado. Y fíjense cómo voy a tener de la misma manera esta tabla para realizar con herramienta de tabla. La herramienta de la tabla que es el botón dibujar tabla. Como les dije, en insertar tabla, dibujar tabla, encuentran el lápiz para poder realizar esta tabla igual. ¿Vale? La herramienta de tabla, dibujar 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 tabla.